¿Qué te detiene? ¿Estás demasiado cansado? ¿No dormiste lo suficiente? ¿No tienes la energía suficiente? ¿No tienes tiempo suficiente? ¿Es eso lo que te detiene ahora? ¿No tienes dinero suficiente? ¿Es eso? ¿O lo que te detiene eres tú? Las excusas suenan mejor para las personas que las están diciendo. Deja de sentir lástima por ti, abandona el baño de lágrimas, diciéndole a todos que estás triste, contando tus dolencias, buscando que los otros sientan lástima por ti. ¿Qué ganas con eso? Y te debo decir que cuando me ves disfrutando la vida, haciendo lo mejor de cada día, no es para que sientas envidia. Todo lo que he logrado me ha costado sudor y mucho esfuerzo. Me he tenido que partir en dos para lograrlo. Ya ha llegado la hora de que tú logres lo mismo, que te partas en dos minutos por tus metas, que despiertes a la bestia hambrienta dentro de ti. Es tiempo de actuar. Es temporada de ganar. Es hora de que comiences a tomar ventaja de la tecnología que tienes en estos momentos en tus manos, de las oportunidades y del conocimiento que está a tu disposición. ¿Tienes un problema con la vida? ¿Tienes un problema con el ambiente donde vives? Haz algo al respecto. Si lo quieres, ve y obténlo. Y la verdad es que tienes tiempo, tienes las habilidades, tienes el conocimiento, tienes el apoyo, la fuerza interior y la disciplina para lograrlo. El fruto de todo lo bueno en la vida comienza con un desafío. Todo lo que vale la pena es cuesta arriba. No va a venir hacia ti. No te va a caer en los pies. No va a hacer algo que dirás, era tan fácil. Va a ser difícil. Pero si lo quieres, lo podrás conseguir. Porque esta es tu oportunidad. Este es tu momento. Este es tu tiempo y este es tu lugar. Repite. Este es mi tiempo. Esta es mi oportunidad. ¿Mañana? ¿Mañana? No existe mañana. Solo tenemos hoy. Es tu sueño. Y si vas a lograrlo, llegó el momento de tomar acción. Si realmente lo quieres, álzate y lucha. Aún tienes trabajo que hacer. Quédate entrenando hasta tarde. Quédate estudiando para ese examen. Busca la información que necesitas. Ha llegado la hora de ganar. Buena la ganar. Gracias por ver el video